¡Primera! ¡Primera! ¡Cállate! ¡Vamos a disfrutar! ¡Acábalo! ¡Acábalo rápido! ¡Vamos a herir! ¡Vamos a herir! ¡Vamos a herir! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a herir solito! ¡Cábalo rápido! ¡No, eso no está! ¡Cábalo! ¡Cábalo rápido! ¡Cábalo rápido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Descábil para mí! ¡Cábalo rápido! ¡Vamos a ver en el escenario! ¡Es eso! ¡No que no te amenaza! ¡Bero, workers! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Sácalo! 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 ¡Sácalo, cabrón! ¿Por qué te metes, pues? Porque lo estás matreando, pues. ¡Se santo de vencer! ¡Por eso está grande! ¡Sácalo! ¡No te quiero nada! ¡Galas, Lachos! ¡Galas, Lachos! ¡Galas, Lachos! ¡Lachos! ¡Lachos! ¡Galas! ¡Galas, Lachos! 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 nos están aguchando los únicos que nos apoyaban ya se apoyaban ahí está señores vuelo, vuelo, vuelo bueno, revisó el referí vuelo, vuelo vuelo, vuelo ¡Rudas, rudas, rudas, rudas! ¡Vamos! ¡Síguelo, síguelo! ¡No le voy a ir bueno! ¡Le agarró la máscara! ¡Macho! 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 ¡Va! ¡Párense, párense! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Córrele, cabrón! ¡Párense, párense! ¡Párense, puchos viejitos! ¡Jajaja! para la otra que te traiga lactas terrorista terrorista no 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 ¡Vaya loco! ¡Vaya loco! ¡Vaya loco! ¡Quítate, quítate! ¡Una vez! ¡Paraque, paraque! No pasa nada, no vamos a empezar ¿Va? ¡Estamos corriendo! ¿Lo estabas diciendo con el defendido? ¡Ey! ¡Ey! ¡Está lento! ¡Ya está lento! ¡Ey! ¡Está lento! ¡Ey! ¡Está lento!